Continuando en Colombia Moda en este tercer y último día de feria me he encontrado con una marca de ropa excelente que ha llamado mucho mi atención por su excelente manejo de diseños de bolsos y además por su manejo de colores en la ropa. Me encuentro con Francisco Botella, él es el gerente de la marca Amarillo Limón. Hola, mucho gusto y un placer tenerte acá en Colombian Fashion. Igualmente, es un placer para nosotros, es la primera vez que venimos a exponer aquí a Colombia, nos han tratado muy bien y estamos muy contentos porque el producto está gustando mucho y vemos muchas posibilidades de vender aquí. Cuéntanos un poco sobre Amarillo Limón, de dónde es la marca, qué tenencia maneja, cómo es el manejo del color, de las formas. Bueno, pues Amarillo Limón nació hace 14 años en España y diseñamos prácticamente que desde el hilo, diseñamos todos los estampados, tejidos, formas y bueno, tenemos un equipo diseño que se encarga de todo esto. ¿Cuáles son los diferentes productos que manejan? Pues hacemos prácticamente que un total look para la mujer, intentando vestirla desde prendas sencillas que puedan utilizar a diario, como faldas, shorts, camisetas, vestidos, hasta otras prendas un poco más sofisticadas para fin de semana o cóctel y demás. Todo esto junto con los accesorios, cinturones, bolsos, un poquito de todo. Bueno, mostremos un poco estas prendas que nos puedes mostrar que quieras que vean nuestros televidentes. Hacemos prendas, como veis, con un diseño gráfico muy acentuado, con mucho color, combinando tejidos con diferentes texturas y que sean cómodas y que la mujer pueda llevar a diario. Utilizando todo tipo de materiales, como satenes, sedas, súper suave, tiene mucha caída y es muy, muy cómoda. Bueno, ahí lo tienen, amarillo, limón. Esperamos tenerlo muy pronto acá en Colombia para que todos nosotros podamos disfrutar de estos excelentes diseños de esa excelente marca española.